suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con esta rueda de prensa de xavi no voy a decir de qué partido es ni nada por el estilo juzguen ustedes mismos muy importante vamos a escucharlo por ahí hablaba adri albech en directo para el carrosel de la serie moguz de ser cataluña el mensaje es bastante contundente por tu parte se te ve cabreado con la actitud de los jugadores a no no cabreado no a la realidad no no porque hablas de falta de alma y de contundencia y de contundencia y sobre todo remarcas esto no falta de alma en los jugadores en la primera parte en la primera parte cómo se explica que al equipo le falte alma viniendo de tres pinchazos consecutivos en la situación que está precisamente por esto yo creo precisamente porque se bloquean porque sienten la presión porque pues se pueden pueden llegar hasta asustar de alguna manera no de que el balón quema no quema el balón tranquilidad calma es lo que se genera alrededor de todo esto y yo tengo que ser más más exigente y más fuerte con los jugadores para que para que puedan rendir protegerles protegerles lo han hecho en la segunda parte lo han hecho dejarse la piel en el campo esto es el barça no hay otra no estoy cabreado es estoy diciendo lo que lo que he visto hola xavi elena cordis cadena cope tiempo de juego decías ahora mismo no que que sienten la presión en la almería alcoholista os ha llegado ocho veces al área ocho remates no sé si también ves a tus jugadores sufrir todo todo el equipo en en defensa si les ves más nerviosos que que nunca también no pero no me preocupa el almería le llegó creo que fueron 12 o 13 veces en el metropolitano hace hace una semana y no empató de milagro decir el almería va colista pero no tiene un mal equipo ni un mal entrenador me preocupa mi equipo en equipo con mi equipo la primera parte me preocupa la primera parte no es inaceptable no la puedo aceptar yo como entrenador y tenemos que ponerle el alma que hemos puesto en la segunda parte y que y que pusimos todo el partido en valencia luego se empata así vale si el resultado me da igual el resultado lo que quiero es un equipo con alma que se deje la piel en el campo el año pasado esto nos dio dos títulos dos títulos insisto no tenemos el barça de 2010 no tenemos la calidad del barça de 2010 no que no que os olvidéis que no tenemos la calidad y la capacidad individual no la tenemos tenemos el alma de ese equipo tenemos la intensidad la agresividad el año pasado recuperamos 200 balones en campo contrario este año no y hay que recuperar todo eso para intentar competir para ganar títulos pero hay que saber la realidad la realidad es que si no damos todo no nos llega no nos llega contra ningún equipo buenas noches míster alfredo martínez para radio estado noche donde acero has hablado de una primera parte inaceptable al termino de la primera parte hemos escuchado se ha escuchado bastantes pitos por parte de la grada normal entiendes al público totalmente normal normal no me gustan los pitos no me gustan yo no he pitado en mi vida he venido al camp nou muchísimas veces no he pitado nunca porque entiendo al futbolista pero entiendo a la gente que ha pitado claro para mí ya te digo es inaceptable inaceptable cuando falta alma no puede ser no puede ser y puedes jugar bien mal regular ganar 0-3 ganar 3-0 perder 3-0 da igual el resultado no es el alma es el alma por respeto ya al club y a este escudo hay que dejarse la piel siempre siempre en la primera parte no ha sido así hola míster josep cappel de radio nacional hablabas ahora de falta de alma en la primera parte del partido de hoy no sé si eso a lo largo de la temporada ha tenido algo que ver y si no dime que al hecho de que ya lleves los mismos goles encajados que lleváis la temporada pasada en toda la temporada a qué se debe el hecho de la fragilidad defensiva que está teniendo este año el equipo gracias bueno pues ya lo ves yo creo que son errores puntuales no creo que en línea defensiva estamos bien la línea está alta está coordinada pero los errores puntuales no se están marcando muchísimo no hoy en un error en salida de balón nos produce el primer gol y bueno el segundo es una desgracia prácticamente no extraña aquí y choca con ronard no lo he visto repetido pero me ha parecido que era así pues son son jugadas desgraciadas que estamos regalando y nos cuesta mucho más ganar partidos creo que es es evidente no puedo dar otro motivo hola míster hola alejandro segura radiomarca también se ha hablado mucho de bloqueo no que el equipo está bloqueado no sé si este parón le puede beneficiar al equipo después del viaje a dallas estar unos días sin entrenar estar una semana 10 días sin tener un partido esto le puede beneficiar al grupo sí sí nos puede venir bien claro va a desconectar un poco a disfrutar con nuestras familias y a ponernos las pilas creo que es un partido que nos puede ir muy bien porque la primera parte es justo lo que no hay que hacer nos va perfecto y la segunda es justo lo que hay que hacer pues nada más creo que son dos caras totalmente distintas y si si tenemos la cara la cara de la segunda parte pues yo creo que podremos competir en 2024 por por los títulos si no no si no es imposible hola xavi felicitas para la victoria así es el da relevo y te quería preguntar por cómo ha ido el partido y el sufrimiento si has respirado aliviado una vez acabado el partido gracias sí claro contento contento por la victoria creo que es merecida más allá de que seamos autocríticos con los jugadores con el equipo conmigo mismo pero creo que es merecida creo que hemos fallado mucho otra vez que hemos cometido errores en defensa así pero creo que la victoria es muy merecida bueno ahí xavi jordi blanco es bien felicitas por la victoria gracias a ver hay una cosa que no entiendo usted ha dicho que la primera parte es inaceptable que los futbolistas no seguían sus instrucciones de presionar de dejarse el alma de correr no es la primera vez tampoco la primera vez que usted lo ha denunciado aquí y supongo que se lo ha dicho a ellos entonces qué pasa cómo es posible que al cabo de cuatro meses se sigan creando los mismos errores y disculpe por decirlo así usted no tome decisiones y diga bueno pues usted no corre usted no juega no sé si es normal lo que le pregunto pero es que es una situación que no comprendo sí 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 así ha sido jugar a los que estén mejor jugar a los que los que den todo en el campo esto ha pasado desde desde el primer día que estoy de entrenador no cambia nada a que parece la misma rueda de presa después del partido de las palmas lo mismo el mismo discurso el equipo juega igual en fin esperemos que cambie esto pronto a partir del partido de mañana en la copa de rey ya seamos con el temazo principal partido eliminatoria de la copa de rey mañana fuera de casa contra el balbastro a priori rival fácil pero ojo son partidos trampa el barça es favorito pero los partidos hay que jugarlos llevamos con la más que probable alineación con muchas rotaciones pero sobre todo con bombazos incluidos Iñaki Peña en la portería Héctor Ford lateral derecho pareja de centrales los va a formar Cubarsi el canterano y Christensen y Alejandro Valde será lateral izquierdo el pivote estará Marc Casado otro canterano acompañado por dos canteranos también de centro del campo que son Fermín López y Alex Garrido y en el ataque Lamín Jamal otro canterano estará o jugará mejor dicho en la banda derecha junto con Joao Félix que lo hará en la banda izquierda pierna cambiada y aquí viene el verdadero bombazo del partido de mañana de la copa de rey contra el balbastro en punta estará el nuevo flamante fichaje el super delantero brasileño Vito Roque Pues bien a pesar de las rotaciones sin lugar a dudas es una brutal alineación que va a ser capaz mañana de eliminar al barbastro Esta ha sido la grandísima noticia de hoy amigos cunés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos! ¡Vamos!